Bueno, arranco hoy. 1, 2, 3. Nicolás, convencime, a ver por qué vos no vas a votar lo que quieras. A ver, queridos amigos, el próximo 30 de noviembre todos vamos a tener que elegir entre dos modelos de país, bien diferentes. Y si bien todos tenemos claro que ningún modelo nos representa completamente, si me permiten, quiero decirles de qué lado siempre voy a estar y de qué lado nunca estaré. Miren, si yo viviera en Estados Unidos, siempre preferiría el Partido Demócrata antes que el Partido Republicano. Si yo viviera en Chile, siempre preferiría la coalición de izquierda de Michel Bachelet antes que la derecha pinochetista. Si yo viviera en España, siempre preferiría el Partido Socialista Obrero Español de Zapatero antes que el Partido Popular de Mariano Rajoy. Pero hay algo que yo nunca votaría. Nunca votaría por un populismo. Porque el populismo se aprovecha de las necesidades de los más débiles para imponer lo que todos debemos ser, pensar y sentir. Al populismo no le importa la justicia social. Al populismo no le importa extender una fuerte clase media. Al populismo no le importa producir una población educada, libre, inteligente. Al populismo te tira unas monedas y te pone música para que todos vayamos a su alrededor. Y cuando se acercan las elecciones te dice, ojo con lo que votás, porque se acaba la música y también se acaban las monedas. Por eso yo nunca votaría por el régimen chavista en Venezuela. Yo nunca voy a defender a Fidel Castro y su régimen en Cuba. Nunca voy a votar, nunca votaría por el peronismo en Argentina. Por eso en Uruguay yo nunca votaría por el Frente Amplio. Nunca votaría por esta unión de partidos tan diferentes que lo que tienen en común es la búsqueda del poder por el poder mismo. Nunca votaría por el partido que como nunca concentró la riqueza en este país. Los ricos nunca fueron tan ricos como gracias al Frente Amplio sucede hoy. Mientras tanto miles de uruguayos cobran pasividades de hambre. Y 800.000 uruguayos cobran menos de 14.000 pesos al mes. Nunca votaría por el partido que detrás de un eslogan de izquierda mantiene la misma corrupción, amiguismo y acomodo de la vieja política que tenemos que extirpar de nuestro país. Nunca votaría por el partido que ha concentrado la propiedad de nuestras tierras como nunca ha sucedido y las ha extranjerizado. Y les voy a dar un dato bien concreto. Por lo menos el 52% de la tierra uruguaya hoy está en manos de extranjeros. Nunca votaría por el partido que en la mayor bonanza económica del Uruguay, en vez de desarrollar el país y transformarlo, en vez de educar a su gente, en vez de generar infraestructura, en vez de hacer tantas cosas buenas que podemos recordar dentro de 100 años, como hizo el vallismo, en vez de hacer grandes cosas, la gastaron toda. No solamente eso, endeudaron a nuestro país a números récord, como nunca sucedió. Y les digo un número claro. El doctor Jorge Valle, cuando terminó su gobierno, después de la peor crisis de Uruguay, entregó el gobierno con una deuda externa de Uruguay de 13.000 millones de dólares. 13. El señor Mujica va a entregar al gobierno con una deuda externa de 35.000 millones de dólares. Tomemos conciencia que en solo 10 años de gobierno frenteamplista, la deuda externa de Uruguay se ha casi triplicado. Eso es una barbaridad que lo vamos a pagar cada uno de los uruguayos sobre el país. Niño, adulto o anciano, por décadas, por generaciones, porque nada es gratis en la vida. Todo lo paga alguien. Los autitos, los aparatitos, los televisores, los viajes, las casas nuevas. De algún lado salen y no salieron de dinero genuino. Salieron de préstamos que se han tomado una y otra y otra vez. Por eso esto es una burbuja. Esto es una granada que nos va a estallar en la cara a todos. Este es el gobierno, supuestamente de izquierda, que le ha dado todos los beneficios económicos a las multinacionales, a las corporaciones internacionales, para que vengan a Uruguay a hacer fortunas. Y los exonera de tributos y les da todo tipo de beneficios económicos. Eso significa que las multinacionales vienen a Uruguay a hacer gran dinero y no pagan impuestos. Mientras que cualquier uruguayo como nosotros, hijo de vecino, paga todos los impuestos y está ahogado con los mismos. Esa es la verdad del Frente Amplio y no las publicidades que nos quieren hacer vender, no los discursos bonitos de la televisión. Esa es la realidad. Yo nunca votaría por el partido que quiere tanto a los pobres, que los mantiene y los multiplica, porque sabe que son la base de sus votos. Nunca votaría por el partido que no ha hecho nada por erradicar la pobreza estructural de nuestro país y solo maquilla los números para engañar a la ciudadanía. Nunca votaría por el partido que no cree en la movilidad social y solo cree en la lucha de clases, porque se ha alimentado siempre del enfrentamiento entre uruguayos. Nunca votaría por el partido que por su acción o inacción ha multiplicado la violencia y la inseguridad en las calles. Nunca votaría por el partido que nos quiere más ignorantes, porque contra más ignorantes y pobres seamos mejor para ellos. Señores, nunca en la vida un solo voto para los que en el pasado se aprovecharon del cuanto peor, mejor. Nunca en la vida un solo voto para los populistas. Por eso mi voto nunca será para el frente amplio y me duele el alma saber que van a gobernar mi patria en los próximos cinco años. Viva izquierda vallista, viva la república, viva la libertad, viva los orientales tan ilustrados como valientes. Muchas gracias.